Porque ayer a la noche, Guille, las redes sociales estallaron con una información. Donores Barreiro que sube una foto, ella, con una amiga, besándose, con una libreta roja. Esa foto que hablan de un matrimonio feliz, que es lo que rezaba después, viste, cuando vos aclarás en Instagram, ponés el estado, cómo estás y demás. Obviamente acá bancamos el amor en todas sus formas, es maravilloso que la gente se ame, pero eso lo que generó es mucha controversia en el sentido de, a ver, Donores está en pareja, ¿No nos enteramos? ¿Qué pasó con Donores? ¿Y qué pasó? Donores se separó hace un año, abril 2019, se separa de Mateas Camisani, con quien tiene hijos, y muestra esta foto con Bernardita, que es la mejor amiga de Donores Barreiro, es una terapista, además es una terapista vibracional, que tiene una cuenta de Twitter, de Instagram, perdón, que se llama Mother Burns. A partir de ese etiquetado que hace Dolores con el beso y demás, muchos comentarios, felicitaciones, Benito Fernández, por ejemplo, el diseñador, que la felicita, mucho amor y mucho amor, mucho amor, pero nos preguntamos, ¿Dolores Barreiro se casó realmente? ¿Qué pasó? Hoy a la mañana, cuando todos estamos debatiendo esto, la verdad es que no se casó Dolores Barreiro, ella mostró y borró esa foto que había subido ayer a la noche, esta foto que vemos del beso, la libreta, y sube una nueva foto, un nuevo posteo que te lo voy a leer, ¿Qué es esto de celebrar el amor en todas sus formas? Esto de, a ver, no importa con quién estás, no importa con quién te besás, la amistad, ella habla del casamiento, habla de la amistad, del amor. ¿Son pareja o son amigas? No, son amigas. Ah, no son pareja. No son pareja, son amigas. Y esta foto que sube Dolores ahora, que dice, bienvenidos a un mundo nuevo donde el amor con un otro ser no tiene fronteras de ningún tipo. Comparto con respeto y amor una foto que solo cuenta que a veces el amor es más amoroso, cuando tiene el corazón herido, se encuentra con amigas, ahí aclara que es una amiga, y entonces siento que le elegiría todos los días para casarme con una de mis mejores amigas. Ahí aclara que no es, que no se casó, que es una de sus mejores amigas. Pero si se tuviese que casar con alguien, elegiría a su amiga, a su mejor amiga. Sí, en realidad, una manera de expresar el amor por una amiga. Perdóname, porque este posteo que estamos viendo, yo lo vi ayer, pero hoy ya no lo vi más. No, por eso te digo, lo borró. Pero lo borró a raíz de qué? Hoy en la mañana, yo creo que a partir del debate, ella no responde, yo le mandé un mensaje a Dolores, después le mandé un audio para que aclare un poco la situación. Claro. A ver, no tiene nada de malo, porque muchos se empezaron a hablar de que, ay no, pero qué están juzgando, si el amor no. Lo que pasa es que una figura pública, como Dolores Barreiro, modelo reconocidísima, muestra una foto. Claro, por eso digo que lo curioso es que si lo postea con nada, su super libertad, como corresponde, lo raro es por qué después lo borra y sale como a aclarar. Es que en realidad no se estaba juzgando, se estaba queriendo interpretar. Sí. ¿No? Sería. Sí, a ver, cuál era el mensaje que le había dado. Cuál era la amenación también que las unía. Esto más que nada para ver el posteo original. Después obviamente se empezó a entrelazar con respecto a la hermana de Dolores Barreiro, que es Bernardita, que vive en Madrid con Agustina Macri, la hija mayor del expresidente Mauricio Macri, de que Dolores Barreiro tal vez lo que había hecho con ese posteo era bancar el amor de su hermana Bernardita con Agustina, que hoy vive en Madrid una nueva vida y demás. La verdad que Dolores tiene el derecho a subir la foto que quiera, a mostrarse con quien quiera, mostrando la libreta que quiera. Bueno, se formó como un debate muy grande anoche, yo entré a las redes sociales. Primero que justo anoche, nosotros ayer hicimos los 90, y justamente lo que decía Teté era Mariano Martínez, que salía con Silvina Escudero, supuestamente. Después teníamos el tema de Cava, que bueno, ya todo el mundo habló del tema de Cava, que no lo vamos a hablar acá. Y Dolores Barreiro, que se estaba casando con su amiga. Era como, ah, bueno, volvieron los 90, ¿cuándo vamos a Skir Ranch? Eso es lo que decían justamente cuando nosotros en el día habíamos hablado de los años 90. Y ahí empezaron a hablar, pero era una cosa que no paraba en los tuits, 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 tuits. Y seguramente ella hoy, a ver, me pongo en el lugar de ella, me despierto hoy, puse una foto, haciéndome la graciosa con mi amiga, o tratando de sentar una postura cerca de algo, de las relaciones de mujer y mujer, hombre y hombre, a favor, obviamente. Y de repente es como que empezaron todos a decir, ay, pero qué es la hermana, esto, lo otro, un debate que no tenía absolutamente nada que ver. Supongo que por eso bajó la foto y puso el nuevo posteo como diciendo, a ver, esto es lo que quise decir con una foto, de manera poética. Pero bueno, ahora lo tengo que explicar bien porque parece que la gente armó debate donde no había que arruinar. Igual ese es el punto, me parece interesante, no debatir la relación, no estamos debatiendo el amor. Es una figura pública que sube una foto besándose con alguien y solamente, obviamente los periodistas, queremos saber, a ver, estás casada, formaste una nueva relación, no es que se debate el amor. Yo entiendo los haters, hay muchos haters en Instagram, en Twitter, que empiezan a decir cualquier cosa, que se ponen en un lugar muy agresivo. A esa gente la cancelamos, a esa gente a un lado. La verdad, el amor se celebra. El amor se celebra, está buenísimo. Tal vez era más como la intriga de saber. Sí, la relación. Creo que le pasa a muchísima gente, que por ahí tiene una relación heterosexual durante un montón de años, y de repente se separe y se da cuenta, y descubre su identidad y tiene como, nada, un cambio y se puede expresar. Y por ahí quizás quería decir esto, me parece que era más por ese lado que por el lado de la crisis. Sí, tal vez no borrar el posteo. Te cuento algo, Sol, es justamente Mr. Piax. Yo te hablaba de Kavak también, y de Silvina Escudero y Mariano Martínez. Sí. Hablé con Silvina Escudero, hoy a la mañana. Cuente, cuente, Zafora. Yo tengo ese instinto. Qué agenda que tenés. Es tremendo. Yo tengo ese instinto de periodista, de espectáculos, aunque no nos dimos cuenta. Yo tengo ese instinto y pregunto, entonces le pregunto a Silvina Escudero, Silvina, no me jodas que estás con Mariano Martínez. A ver, Silvina Escudero y Mariano Martínez, una pareja bomba. Bombas totales. Imaginate lo que sería Silvina y Mariano. Por favor. Y Silvina, no como Dolores, sí me respondió. Ay, mira. ¿Y qué me dice Silvina Escudero? Me capturaste a Dolores. Dolores, respondeme. Te mandé por Instagram. Masiva. Pero Silvina sí me respondió Amiga de la Casa, estaba haciendo los mamones. ¿Qué dijo? Y le preguntó, ¿es verdad? Y me dice, es mentira. Estoy sola hace siete meses. Así que tiramos por tierra. Te digo, con la introducción que hiciste, pensé que iba a estar diciendo. Yo pensé que el remate era y estaba feliz. Años de intrusos, querido. Claro, claro. ¿Sabés qué? Con esto puede estar tres horas si querés. Estable en el enigmático, cuatro horas. Y lo que va a estar en el enigmático, como el de Mónica Farro. Pero si no, te sigo, te sigo, te sigo. Es mentira la vela. Un aplauso para Guido. Un genio. Muy bien, Guido. Muy bien. No estamos.